11 de la mañana, 10, 11 minutos, 11, 11, ya estamos de regreso. Bueno, tenemos otra comunicación vía Skype, ahora con el doctor Ariel Gold, psiquiatra infantil y de adolescentes. Le damos la bienvenida, Ariel, un placer que estés aquí con nosotros. Buen día, ¿cómo te va? Buenas. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar acá. El placer nuestro. Bueno, quienes tenemos en casa niños, adolescentes, no está siendo fácil todo esto de esta pandemia, de guardarlos en casa. Pero por ahí, Editorial Planeta te propone a vos que grabes un audio justamente para compartir con padres y con los chicos en casa, ¿verdad? Sí, sí, eso fue al principio de todo. Lo cual te diré que fue muy complicado porque yo no sabía bien de qué estaba hablando. Porque era algo totalmente nuevo, sigue siéndolo, y estamos aprendiendo de nosotros mismos. Nosotros estamos acostumbrados, los que trabajamos en salud mental, a basarnos también en las experiencias de otros. Pero esto se nos empezó a complicar porque las diferencias que tenemos con otros países es grande y estamos aprendiendo entre nosotros. Por eso yo creo que entre los colegas nos escuchamos mucho y a veces ustedes escucharán que repetimos cosas que lo dijeron otros y así, ¿no? Claro. Ariel, vos con esto querés decir que de repente cuando empezaste a hablar del tema, obviamente habían cosas que no habían transcurrido y hoy por hoy, un mes y poco después, ya hay otros conocimientos como para decir, bueno, capaz que esto no lo hubiera dicho o acá hubiera hecho encapiente o tal o cual cosa. Sí, la verdad es que yo abrí el paraguas de manera adecuada, me parece, en ese momento, diciendo cuidado con lo que vamos a decir porque estamos acostumbrados a hablar de nuestra experiencia y ahora no la tenemos. Claro. Pero la verdad es que repetiría conceptos parecidos. El más importante, pongámonos en la cabeza cuál es la situación real que tiene cada uno en su familia. Hay tantas situaciones como familias que hay, por lo tanto, es muy difícil generalizar. Claro. Y entonces lo que tenemos que hacer es una gran clasificación. ¿Mi situación es trágica o mi situación es a resolver? Más o menos complicada. ¿Por qué digo esto? Porque si yo estoy en una situación difícil, pero no trágica, pero yo me creo que la situación es trágica, mi cerebro actúa como si fuera trágico. Claro, claro. Nosotros actuamos en función de las versiones que nos hacemos de nosotros mismos. Entonces, un tema interesante es decir, pará, 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 pará. Sí, está complicado. Me tocó estar hace cinco semanas, estoy con los chiquilines, eso aumenta, la verdad, el riesgo, de alguna manera, de situaciones más complejas, porque una cosa es estar solo o con tu pareja o lo que sea, y otra cosa es estar con los niños, pero todavía es peor cuando los niños, a su vez, tienen ciertas dificultades, o si estoy en una situación de violencia familiar, y las situaciones trágicas vienen por ese lado. O cuando estoy en realidad pensando, no, bueno, vamos a ver cómo hacemos para gestionar las emociones de los niños, cuando en realidad yo lo que estoy pensando es cómo hago para gestionar la comida que les voy a dar a mis hijos. Entonces, eso es bien importante. Una vez hecha esa diferencia, nos ponemos del lado de las situaciones a resolver, y ahí es donde empezamos, sí, a animarnos a decir alguna cosita. Claro. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Qué tenemos que hacernos una lista nosotros mismos para prioridades? ¿Qué tengo? ¿Cuáles son las cosas que tengo? Para no boicotearnos nosotros mismos, como vos decís, ¿no? ¿Cómo ayudarnos? Perfecto. Mirá, todo con la delicadeza del tema de que no estoy dando ni la verdad revelada ni la fórmula de nada, por favor. Sí, 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 tal cual, tal cual. Como vos decís, son todas realidades distintas. En serio, te lo digo con total humildad, ¿no? Porque a veces uno, ya te digo, trata de decir cosas como si fuera la verdad revelada, y eso no es así. Primero, aceptar que todo lo que hacemos está bastante bien si viene desde lo humano, si viene desde la mejor intención, y si lo hacemos, bueno, conscientes de que lo hago este día y mañana tengo oportunidad de modificarlo, ¿verdad? Entonces, ¿con qué guías tengo para tomar decisiones? Lo primero es que nosotros tenemos que inventar cosas para una situación que no son ni vacaciones ni lo normal. Ni lo normal. O sea, esto es algo raro, distinto, excepcional. Como es algo de excepción, hago cosas excepcionales. Que además es equilibrar, ¿no? El trabajo de los papás con esa situación de los niños, porque la vida adulta continúa. Totalmente. Por eso tengo que planificar el día, no tengo más remedio. Pero todo con la piedad que me tengo de que la verdad es que esta situación me agarró de una determinada manera y no me puedo castigar por decir, pa, qué horrible. Fíjate que ahora, por ejemplo, estoy todo el día con mis hijos y ni siquiera así pueden funcionar determinadas cosas. Nada de lo que pase ahora se va a juzgar más adelante, digamos así. Estamos hablando de cosas normales, ¿verdad? Quitando la culpa, decir la presión. Exactamente, exactamente. Pongamos un paréntesis en esto que decimos, no, porque los padres, no sé. No, para un poquito. Hay que estar, hay que estar. Entonces, eso primero. Pero eso no quiere decir, ah, entonces me dedico a lo mío y ya está. No, tenemos una responsabilidad importante y para eso tenemos que tratar de que el día no nos agarre. Nosotros agarrar el día. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos a armar un esquema flexible del día de mañana, por ejemplo. Y lo hacemos. ¿Y qué hacemos al final del día? Cuando chingueras ya se durmieron y todo eso, lo analizamos y vemos a ver cómo nos fue y vemos qué podemos cambiar. Lo peor que nos puede pasar es confundir esto con vacaciones. Y entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, quedamos en pijama todo el día. Hacemos lo que se nos canta, ¿verdad? Entonces, las guías que yo propongo y que proponemos entre muchos son hacer cosas primero para autorregulatarnos. Es decir, para no hacer siempre lo que tenemos ganas, sino lo que hay que hacer. En segundo lugar, pensar en el otro. Y eso se llama empatía. Y en tercer lugar, tratar de ver cómo hacemos para armar una familia-equipo. De repente, diferente a la familia que veníamos teniendo, solo por este tiempo, si querés. Después, si las cosas funcionan bien, de repente nos sirve como experiencia. ¿Y eso qué quiere decir? La familia-equipo tiene una característica fundamental. Es bien claro quién manda y quién está en otro nivel que no es el de mando, digamos así. Cuando digo manda, es el que ordena la cancha. Es el director técnico del equipo. Y ahí tienen que ser los padres. ¿Por qué digo esto? Porque a veces en la familia común, que nosotros vemos todos los días de nuestra vida, en algunas oportunidades, no tengo claro, no tenemos claro quién es el que en realidad manda en esa casa. ¿Quién es en realidad el técnico? ¿Y quiénes son los jugadores? Bueno, los jugadores somos todos, pero acá hay un técnico que es fundamental, que es el que dice cómo son las reglas. Y las reglas son las cosas que se pueden y las cosas que no se pueden. Y a eso se le llama límites. ¿Qué pasa ahí? Entonces, ¿qué hicimos? Perdón, para terminar. Al principio dijimos, para la autorregulación, lo primero que dije es rutinas. Bien. Los segundos, límites. Rutinas y límites son la base para autorregularnos. La única manera de convivir es autorregularnos. Imagínense ustedes en el canal ahí, haciendo cada uno lo que se le canta. Es imposible. Y el camarógrafo haciendo lo que se le canta. Y bueno, ustedes tienen reglas que son de determinado tipo. Alguien las puso. Bueno, acá las tenemos que poner. Ahora, esto de manera rígida, no. Súper flexible, ver cómo funciona. ¿Cuál es la diferencia entre los límites que ponemos quizás o que ponen los adultos mayores responsables en cualquier día normal, digamos, externo a la cuarentena o en esta situación en particular? Preciosa pregunta. La diferencia, ¿sabes cuál es? Que para poner límites de verdad, uno tiene que estar. O sea, necesita tiempo. Y ahora el tiempo es lo que sobra. Entonces, ahora ya esto lo tenemos. Y lo segundo es que para poner límites de verdad, uno tiene que estar emocionalmente disponible. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo le estoy diciendo a mi hijo que se vaya a bañar, le estoy diciendo a él que se vaya a bañar y no tengo un celular en la mano y estoy tratando de ver los WhatsApp que me llegaron mientras le digo, anda a bañarte. Anda a bañarte en una buena, ¿no? Anda a tomar un baño. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ahora yo tengo que tratar de administrar mi disponibilidad emocional para poder aprovechar el tiempo que tengo. Esto es un bollo decirlo, pero hacerlo no es nada fácil. Claro, pero tú hablas, por ejemplo, de un equipo. Se supone que el equipo vos tenés quien juega un poco más adelante, otro atrás. Vos sos el director técnico. Acá también como planteaste de que cada uno está haciendo su trabajo, pero todos tenemos nuestro sueldo y nuestra obligación es cumplir con ese trabajo. ¿Qué pasa cuando tú tenés a todo este equipo, pero no todo el mundo quiere llevar adelante su trabajo? ¿Cómo va a motivarlos? Bueno, ahí está la capacidad que tengamos de persuadir a los chiquilines de que esto es diferente a cómo veníamos funcionando. Persuadir no quiere decir reventarlos a patadas si no lo hacen. Persuadir quiere decir tratar de estar convencidos nosotros que esto es lo mejor para todos. Y todos tienen un rol. Pero, ¿y qué rol tengo yo si tengo tres años? Bueno, ¿sabés qué? Vos sos el que cuando nos sentamos en la mesa traes las servilletas. Las servilletas de papel, ¿no? Bárbaro. Y cuando estamos todos sentados y decimos, che, no hay servilletas. Y Joaquín se levanta con tres años y se va a buscar las servilletas diciendo, yo no sé qué haría esta familia sin mí. Si el niño logra hacer eso, si el niño logra hacer eso, esto es un golazo. Claro, darle responsabilidades, pero también negociar de alguna forma, ¿no? Sí, negociar, pero como negocias desde un lugar no horizontal. No, 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 tal cual. Tal cual. Porque tiene que quedar claro que en realidad no hay horizontalidad en la relación padres-hijos. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Mirá, es simple porque vos lo que tenés que hacer es decir que no hay mantener el no. Pero lo simple no siempre es fácil. En realidad muchas veces es muy difícil. No, y aparte mantener el no en esta circunstancia donde estamos todos cansados, donde estamos todos que ya no sabés cómo entretenerlos y demás, es más difícil aún, ¿no? Claro, pero tú dijiste algo muy importante, que además no sabés cómo entretenerlos. Yo no sé si nosotros lo tenemos que entretener. Que se entretengan solos. Ese es el punto. Esta es una oportunidad, hay que tener cuidado, porque la gente dice oportunidad y empieza con el estrés de me estoy perdiendo la oportunidad de mi vida. Por favor, por favor. Acá si necesitamos algo es administrar el estrés. ¿Saben por qué? Porque no tenemos fecha de terminar esto. Claro. Entonces, si yo te digo, el 25 de abril esto se termina, es mucho más fácil porque vos organizás y exista el último estrés que tenía, digamos, y te me lo aguanto hasta el 25. Pero como no tenemos fecha, es tremendo. Les voy a decir una cosa que aprendí hace poco. La incertidumbre. Claro, es tremendo. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo que ver cada día y digo, bueno, este día fue más o menos. Página, mañana empezamos de nuevo. No se queden con esta historia. Miren, les voy a decir una cosa. Yo les decía, en esta cosa que uno está tratando de buscar qué pasó en otros países y todo, hay un estudio de qué pasó con las cuarentenas anteriores en otras pandemias de hace poco, las de SARS, la de Ébola, lo que sea. ¿Saben la cosa? Las máximas repercusiones que se saben de lo que pasa después de una cuarentena, ¿saben de cuántos días son? De 21 días. Nosotros llevamos cinco semanas. ¿Entienden? Entonces, yo creo que estamos bárbaros los que nos está yendo más o menos bien, digo, ¿no? O sea, los que más o menos la vamos a bancar. O sea, que si estás más o menos bien, eso es normal. Si estás un poquito tristón, eso es normal. Ahora, claro, si no podés, por ejemplo, ya no podés ni conectarte para el teletrabajo, estamos complicados. Lo que pasa es que hay situaciones de personas que están pasando mal, ¿no? No todo el mundo tiene una casa linda, luminosa, un lugar de esparcimiento, ¿no? Horrible. Y es eso que, cuando yo hablé de empatía, esa es una parte de la empatía. Cuando yo ahora estaba viendo el programa y vi lo que hacían, esto de repartir, digamos, las frutas, las verduras, todo eso, eso es genial porque eso le da a la gente que mira la idea de que hay otros haciendo cosas por los demás que ni siquiera conocen. Y eso, ¿sabés qué? En el cerebro genera unas sustancias que se llaman endorfinas que te da un placer particular. Y de repente, ojalá esto sirva para que los niños empiecen a ver cómo sus padres también se preocupan por otros a pesar de los líos que tenemos adentro, ¿no? Ariel. Por eso yo decía al principio, hay tantas situaciones como familias que están en cuarentena y entonces tenemos que estar muy delicados a la hora de decir que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Sí, familias o personas solas. Hablar eso un poco. Claro. ¿Cómo crees que van a ser los próximos meses con el tema de la convivencia, la salud mental, la familia? La verdad es que depende de cómo hayas pasado esto. Van a venir momentos que ahora le han puesto un nombre que se llama Nueva Normalidad que hay que tratar de no confundir. La Nueva Normalidad es la que va a venir, no es la que tenemos ahora. Esto no es una Nueva Normalidad, esto es una anormalidad. Pero vamos a tener que acostumbrarnos a cosas que en realidad no sabemos. Entonces, lo que sí sabemos es que las situaciones, digamos, excepcionales después tienen consecuencias y eso depende de cómo transitemos esto. Por eso estamos muy preocupados porque la gente no se desespere, porque la gente siga obedeciendo lo que la autoridad dice. No tenemos más remedio que hacer lo que nos dice. Y si nos dicen que no hay que salir, no hay que salir. Pero esto también porque nos hace que baje cierto nivel de estrés. Como a mí, no me obligan, pero me piden que no salga, bueno, eso entonces, ya tengo un problema menos, digamos. Eso ni se discute. Que tengo que usar barbijo, eso ni se discute. Y cuando yo ni discuto algo, bueno, en ese sentido tengo menos nivel de estrés. Claro, después, si yo digo, digo, yo soy libre y hago lo que quiero, bueno, estoy confundido. La persona que hace lo que se le canta al momento que se le canta no es libre, es omnipotente. Y los omnipotentes son un peligro. Entonces, acá el tema son los omnipotentes que salen sabiendo que le están, por ejemplo, haciendo el examen de COVID y salen a la calle sin esperar el resultado. Pasó con una embarazada, ¿no? En estos días. Y bueno, ¿viste? Entonces, eso es una pena, ¿viste? Que nos pase esta cosa. Pero yo creo que son los menos. La mayoría de la gente creo que está clarita en ese sentido. Y como yo trabajo con niños, siempre el tema es acordate que un niño te está mirando. Ahora, ¿cuánto aprendizaje para los niños, no? En todo esto. Totalmente. Totalmente. Y a los niños les va a pasar lo que los adultos hayan hecho con ellos. ¿Entendés? O sea, otra vez cargamos con una responsabilidad, pero, en fin, tenemos que ver, ¿no? En cada situación. Ariel, recién decías de esta anormalidad que estamos viviendo. ¿Crees que esta anormalidad que estamos viviendo hoy va a hacer que cambiemos nuestras costumbres? Está anormalidad, ¿no? ¿Eh? Perdónate, esta anormalidad. Sí, por eso, por eso. El presidente igual hablaba de la nueva normalidad, ¿no? Claro, por eso. Pero digo, vos creés que... Eso para más adelante. Claro, pero vos creés que esto... Y ya después, sí. Vos creés que vaya a cambiar nuestras costumbres. Nosotros somos de saludarnos, de abrazarnos, de compartir el mate. ¿Cómo va a ser el después? La verdad es que si contesto eso, soy un omnipotente. No tengo ni idea. No tengo ni idea. A veces uno ve que la gente aprende un poquito y después vuelve para atrás, digamos. al principio yo creo que va a haber un cambio, pero después vamos a ir volviendo a hacer lo que fue siempre. Yo no creo que eso del abrazo lo cambiemos o de compartir el mate. Yo no creo. Por un tiempo puede ser que sí. La gente va a tener de repente más oportunidad, digamos, de no compartir el mate como una excusa que nadie lo juzgue. Pero no me parece. Pero eso ya te digo, es una opinión que ni sé de dónde la saco. ¿Entendés? O sea que no sé. Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. Lo importante es ahora tratar de administrar nuestras emociones de la mejor manera porque no sabemos cuánto tiempo todavía nos queda en esta situación. Ariel, ¿cómo te sentís con respecto a ayudar a la ciencia siendo un paciente de ser recuperado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y además ya ha estado en comunicación con la doctora Ana María Ferreira doctora en inmunología que están haciendo estudios para ver los tipos de anticuerpos que se desarrollan las personas que tuvieran COVID. En ese sentido uno dice bueno algún sentido tuvo esto digamos de que a uno le haya tocado porque sí digo no somos 300 personas que estamos en esta situación y ojalá la mayoría de la mayoría colaboremos en lo que podemos que es muy escrito es pavada te diría al lado de las cosas que se están haciendo las hojas populares la gente ayudando eso es totalmente genial y emocional hay mucha gente que está mirando que seguramente tenga mucho miedo a encontrar la enfermedad ¿qué podés contar de tu experiencia? si el miedo ayuda a obedecer digamos a cumplir con no salir y con ponerse si no tengo más remedio que salir me pongo el tapaboca y me lavo las manos de manera consciente y trato de no tocarme la cara y todo eso si ese miedo ayuda yo no voy a hacer nada para que ese miedo baje ahora si ese miedo es pánico e implica encerrarse en la casa para siempre o no querer nunca más ver a una persona o lo que sea entonces hay que bajar el dimmer digamos así y ponerse en condiciones adecuadas hay miedos convenientes y hay miedos que no son convenientes el miedo conveniente es el que nos ayuda a proteger a los demás sinceramente yo nunca tuve ninguna sintomatología y tal vez hubiera sido un poquito inconsciente y omnipotente y hubiera salido dale pero voy a la esquina y vuelvo y compro algo y vuelvo dale no sé qué y sin embargo me hizo repensar el tema de que mucha gente le va a pasar como yo que si no tuviera el certificado eso ese que cada tanto lo miro para ver si no se equivocaron si no hubiera tenido ese certificado la verdad que yo no creía que hubiera tenido nada y así debe haber cantidad de gente que dice bueno me voy a la escuela pero salgo a caminar no sé qué no lo hagan porque no sabemos y no se le puede hacer el estudio a todo el mundo entonces no tenemos más remedio que quedarnos en casa y ponernos el tapabocas si tenemos que salir y lavarnos las manos eso es simple no siempre es fácil claro gracias Ariel un placer muchísimas gracias por toda esta información abrazo grande dale gracias a ustedes chau 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 hasta luego chau oye chau